Siempre contundente y sin guardarse absolutamente nada. De esta manera es como se muestra nada más y nada menos que una de las panelistas más sinceras del mundo de espectáculo de nuestro país, como es el caso de Analia Franchin. Esta vez, fue noticia debido a lo que manifestó en A la Barbarosa, el programa de Georgina Barbarosa del cual forma parte, y donde se encargó de opinar en torno a lo que está pasando con Sobrina Rojas y sus acusaciones contra la actriz Griselda Siciliani. Yo le quiero dar un consejo a Sobrina, aunque no le va a importar lo que yo opino. Sos tan hermosa, tan buena mamá, tan todo, pero, esto que vos haces no te suma. Para mí esto te resta, apuntó siempre dispuesta a decir lo que piensa, fiel a su estilo. Te hace quedar como una despechada y enojada que le querés cagar la vida a tu ex. No sé si tiene que soltar, porque según ella dijo, no suelta porque no la sueltan a ella, pero también existe la terapia, arremetió Analia Franchin de manera contundente. Fue en ese momento cuando se escuchó la palabra de Pia Shaw. Bueno, pero también le están provocando mucho, y cuando eso pasa, a ella la provoca su ex, sostuvo. Pero entonces es mentira cuando ella dice que a Luciano lo sanó, le contestó Analia. Porque si una persona que ya dejaste en el pasado te empieza a mandar mensajes hot, de si suy, que paja, pero si le mueve algo es porque no soltó, apuntó Franchin. O porque había algún tipo de relación, vínculo o algo, sentenciaron.